Bueno, todo es cíclico en la vida. Llegó como a un pic donde yo me acuerdo que todos los fines de semana se llenaba de famoso, empezó a ir mucho heterosexual, los eventos como Año Nuevo, Halloween, ya no que había más gente, pero empezó después a decaer. ¿Qué conclusión sacas tú? Mira, yo creo que la ambición mata a las personas. Creo que yo siempre me opuse a que abrieran un divino Santiago, siempre me opuse. ¡Bonitos, bonitas! Bienvenidos al episodio número 14 de ¿Qué onda, Ro? El video podcast que usted puede ver por YouTube y escuchar por Spotify. Antes de presentar a la invitada, quiero agradecer a todas esas personas que han dejado su propina a través de los comentarios, esta nueva opción de YouTube. Les prometo que todo ese dinero yo lo voy a invertir en generar más contenido. Así que gracias a quienes están ahí soltando sus billetitos. Voy a presentar inmediato a la siguiente invitada porque tengo muchas ganas de hablar con ella. 17 años de trayectoria. Ha sido anfitriona, bueno, fue anfitriona del club más importante de Chile, gay. Así que también le voy a hablar un poquito de eso. Es una de las, para mí, consideradas mejores transformistas del ambiente. Ha estado en televisión, tiene súper buen dominio en el escenario. Así que para mí es un honor tenerla aquí con ustedes, Darcy la Divina. ¡Qué precioso! ¡Tan bien bonito, maravilloso! Por favor. Oye, qué emoción estar en este estudio. ¿En serio? Sí, porque yo he visto todos los capítulos, así que estoy feliz. ¿Ah, y lo he visto todo? Todos los capítulos. ¿Y cuál es el que menos te gustó? El que menos me... Al tiro con polémica, por favor. Es que me ha gustado todo, pero todo ha sido interesante. Sí, se ha descubierto como un poquito después de la pandemia más a fondo a las transformistas. Así que no, bien. No, y hay muchas cosas que decir y espero que tú hoy día digas muchas cosas también. Tengo nervios, pero hoy con todo igual. ¿Tengo nervios? ¿Dónde tienes nervios? Lo tengo guardado, el nervio. Darcy, mira, yo quiero comenzar inmediatamente contigo. Así que yo quiero que a ambas cámaras te dirijas y le digas a la gente por qué tiene que ver este capítulo. 20 segundos. Oye, tienen que verlo porque voy a hablar de todo, porque hay muchas dudas sobre Club Divino, hay muchas dudas sobre mi paso, hay muchas dudas que estoy haciendo. Así que no se queden, denle like y pongan harta propina. Eso. Eso, eso. ¿Ya entonces partamos el tiro, po? Regio, regio. ¿Estás preparada? Muy preparada. Muy preparada. Entonces, bienvenida a ¿Qué onda Darcy? Ay, Darcy. Bueno, estoy con Darcy, ¿no? Sí, obvio. No estoy con Raisa, no estoy con Vanessa, no estoy con Dabed. No, nada. La Dabed es la última que se subió a la micro. Esa se subió y se cayó. Sí, se cayó. Claro, no, 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 no. Somos tres solamente. ¿Y cuáles son las tres? La Raisa, la Carelli y yo. Ah, ya. Ah, son tres entonces. Somos tres. ¿No tiene nada que ver la Dabed acá? No, la Dabed ni la Sofía. Porque siempre son las cinco, dicen. Pero no, las originales son las tres. Entonces, eres Darcy. Darcy. Oye, Darcy, no, pero hablando en hueveo, ¿les molesta que les digan eso? No, la verdad. Bueno, a un principio, que esto fue hace mucho tiempo, sí, igual molestaban un poco porque creo que hay muchas diferencias entre una y la otra. Ajá. ¿Tú fuiste primero? Claro. ¿Entonces las otras se fueron mimetizando contigo? Yo creo que todo. Tiene su espacio y uno por ahí en un backstage, la Raisa dijo que había superado al profesor y a lo mejor puede que sea así. Yo también me mimetizé con transformistas de mi época y siempre lo reconozco con Heather. ¿Con Heather? Con Heather. Que sí, le aprovecho a mandar un beso, un gran exponente y mi tutor de cuando yo empecé a hacer este trabajo. ¿Tú te besabas con Heather? Me besé más de alguna vez y yo lo cortaba tan rico. Bueno, hasta el día de hoy lo encuentro un excelente exponente. Ajá. Sí, compartimos mucho, estuvimos en Divino, hicimos muchos eventos. Entonces, claro, estaba esa cosa de mimetizarse con la persona, nos gustaba lo mismo, los mismos pelos, la ropa, entonces. ¿Y los mismos hombres? También. ¿También? También, eran los mismos. Ahí estuvo la pelea. Ajá. No, pero te me has superado. ¿Sí, te me has superado? Sí. Ya, va acá. Estamos de amiga ahora. Ah, y así me contaron. Sí, nos arreglamos, conversamos un día en mi casa, en mi departamento y... Ah, conversaron. Sí, con un vinito y... ¿Post pandemia? No, esto fue, te digo que nos pusimos en la buena hace como un mes. ¿Hace poco? Poquito. Ay, salud por eso. Salud por eso. Salud. Sí, ya no hay que pelear. No, ¿para qué? Hay que vivir tranquilo. El mundo se está acabando, Darcy. Ojalá es que no, a mí me encanta vivir. ¿Estás vacunado, vacunada, vacunada de...? Sí, como corresponde, soy anti-vacuna. ¿Cómo soy anti-vacuna? O sea, no, pues me... Ten cuidado con lo que estás diciendo. No sé, me cargan las que no se vacunan. Ah, ya. Estoy con las tres vacunas y estoy... ¿Aquí todas vacunadas? Estoy con las tres, sí. Si usted está viendo este video y no está vacunado, nos vamos a ir a buscar. Sí, hay que vacunarse, chiquillos, sí. Y estoy esperando la cuarta. La cuarta. ¿Te toca luego ya, po? No, por mi edad, yo creo que aquí a fin de año. No, si nosotros estamos bien, joder, chile de dina. ¿Para qué? Si nos toca ya. Ay, Darcy. Mira, la idea es que vayamos respondiendo brevemente, pero igual con contenido la respuesta. Ok, sí. Sí, po. Está bien, pero vamos bien. ¿Estás bien? Sí, estoy súper bien. No, es que te veo como que estoy como musculoca. Estás pero tremendo. Mira, yo justo te iba a decir eso, pero yo en un capítulo dije, puta, ¿para qué hablar del físico de otras personas? Pero estás delgado, estás... Sí. ¿Estás haciendo ejercicio? Estoy haciendo deporte, comiendo sano, durmiendo más. ¿En serio? Sí, como llevando una vida más sana. Mira, felicitaciones porque se te ve muy bien. Muchas gracias. ¿Más ratito te voy a sacar la peluca y el maquillaje? Sí, no, pero no recordemos bien. Y nos vamos a dar unos besitos. Ya, ¿cómo saliste del closet drag? ¿Cómo le contaste a tu familia que eras transformista? Nunca conté. ¿Nunca? Nunca conté que era homosexual ni nunca conté que hacía show. Mi familia es súper open mind y se dio todo así súper simple, que lo dieron por hecho y una pura vez me lo preguntaron como para confirmar si era gay. Sí, y no se habló más del tema. Ah, ¿no fue tema? No. Y ya después empezaron a ver pelucas en mi casa y todo. Y llamaban, oye, pero invítanos para ir a verte. Ah, ¿en serio? Nunca fue porque te viste de mujer, porque dejaste tu profesión de lado. Bueno, ¿y qué hacía ahí antes? Estudié publicidad yo. ¿En serio? Ah, ya. Ya, súper. Sí, y trabajé un año. ¿Y te gusta la publicidad? Sí, me gusta crear, me gusta colorear, me gusta el marketing, todo eso. O sea, tu lado creativo del cerebro está full desde siempre. Siempre, sí. Está bien. Y ya, está bien. Está bien. Está bien, po. Está bien, po. Darcy, fuiste anfitriona de uno de los clubes gays más importantes de Chile. Sí. ¿Qué se sintió estar ahí representando el trabajo de todo un equipo que había detrás, que básicamente tuve ahí como la imagen arriba del escenario? Bueno, una responsabilidad tremenda porque eres el rostro de la discoteca, una de las discotecas más buenas que ha pasado en los tiempos y con una responsabilidad tremenda porque todo todo el peso cae sobre ti en la parte de show. Para mí fue una bendición haber tenido este puesto, envidiables por muchas también. Eso te decía. ¿Sientes que lo hiciste bien? Siento que lo hice muy bien, con mucha responsabilidad. Envidiables, 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 envidiables por muchas. ¿Cómo, quién? Mira, no sé si envidiadas por muchas, pero siento que cuando... No, sí, muchas. Cuando me dieron este puesto en El Divino, cuando se abrió de que me dijeron que yo iba a ser la anfitriona, siento que muchas como que se arrimaron a este árbol como para poder ir. Claro. ¿Y te dejabas? Bueno, nunca lo supe, pero yo sentí eso. Ahora, esa parte de que no, tienes que verlo con la Darcy, que si puedes ir o no, nunca fue así. Ay, ¿verdad eso? Porque hubo muchas dudas de que yo decidía quién iba. Y al final fueron todas, yo nunca me opuse porque yo me llevo bien con todas. ¿Nunca te pusiste? Con ni una. Bueno, excepto con Raisa, después que la Raisa trabajó como cuatro años, ahí, después yo les cerré las puertas, obvio. Ok, ¿por el conflicto que tuvieron? Por el conflicto. Pero fue un conflicto que tuvieron, ¿laboral o personal? De la mano, las dos. Ok. Las dos. Pero fue la única, antes de eso nada, yo feliz que fuera todo el mundo. ¿Y qué pasó con Divino? ¿Qué crees tú? Porque bueno, Divino llegó, bueno, todo es psíquico en la vida. Sí. Llegó como a un pic donde yo me acuerdo que todos los fines de semana se llenaba de famoso, empezó a ir mucho heterosexual, los eventos como Año Nuevo, Halloween, ya no cabía más gente, pero empezó después a decaer. ¿Qué conclusión sacas tú? Mira, yo creo que la ambición mata a las personas. Creo que yo siempre me opuse a que abrieran un Divino Santiago, siempre me opuse, a mí me preguntaron que qué me parecía y creo que lo ambicioso llevó que Divino Viña fracasara. Sí, estaba de acuerdo que pusieran un bar en Santiago, como un Divino Bar. Hubiese sido bonito. Claro, pero creo que tener dos búnkers de esta manera tan grande iba a ser imposible llenarlo. Ajá. Entonces creo que tomaron malas decisiones y un Divino mató al otro y después el otro se murió solo. Mierda. Y tú, ¿no, no, 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 no iba a hablar con la gente que dirigía esto, daba idea? Sí, siempre me quedaba. ¿Se le escuchaba? Se le escuchaba, pero tú sabes que las decisiones las toman los, los de arriba y tú ahí no puedes hacer nada, solamente puedes dar tu opinión, pero cuando son de cabezas cerradas es imposible que... Pero tú sentiste que... Perdón. Perdón, corte. Corte. ¿Tú sentiste que cuando de repente ibas a dar ideas, ya vi ahí que el barco se estaba hundiendo, ¿no se te tomaba en cuenta? No, siempre se me tomó en cuenta, pero... Lo que pasa es que tú me hablaste que habían como mentes cerradas, entonces me da la impresión que en algún momento a alguien no se le escuchó. No, yo creo que escucharon a todo el mundo, pero al fin y al cabo eran... ¿Malas decisiones? Decisiones de ellos. Ah, decisiones, ok. Y creo que también el divino tenía esta magia de la pachanga, de la gente veía el café con ser, esperaba el estelar, con un show precioso y llegó toda esta onda de la electrónica, las musculocas, que de a poco empezaron a sacar la pachanga a la gente como popular, digamos, a los que les gusta la pachanga. Entonces uno ya iba al divino, no había show, no había pachanga, decían noche pachanga y bueno, y ponían las manos arriba del año del pico, entonces cero actualidad con la pachanga y metieron esta cosa de que yo entiendo que da más dinero una fiesta electrónica. Pero siento que me dejaron de lado al otro público que fue fiel durante 11 años. ¿Y ese público para dónde se fue? Se repartió, se repartió por la Quinta Región, otros para Santiago. ¿Qué le dirías tú a ese público? Que los extraño mucho, pero de todas maneras siempre nos estamos viendo en otras discotecas y la gente también me lo comenta, que la gente esperaba un show a las 3 de la mañana y ya no había nada. Entonces creo que el mismo dueño fue enterrando el hoyo de Divino, lo fue enterrando de a poco. Ok. ¿Y tú te sientes dolida por eso? Sí, porque creo que, bueno, si no hubiese estado la pandemia, creo que, bueno, no sé en qué condición estaría el Divino, pero cuando empecé a ver que el barco se estaba hundiendo, dije, bueno, aquí ya no hay nada más que hacer y lo que pasa es decisión de ellos. Yo ya no... Ok. ¿Y tuviste que volver a buscar trabajo así como en otra casa? No, fíjate que siempre tuve la oportunidad y hasta el día de hoy como que me llaman harto, tengo mis bares, que estoy estable, entonces nunca me faltó pegar gracias a Dios y en la pandemia todos nos reinventamos. Y se agradece a los dueños de los bares, yo sé que hay varios dueños de los bares que ven estos episodios, que Darcy la Divina tiene que seguir en, ¿cómo se llama? En los escenarios, Darcy. Sí, sí. Yo soy muy fans tuyos, muy fans tuyos. Gracias a Dios sigo todavía. Me alegro que todavía esté Darcy ahí dándolo todo. Dice, ¿algún artista o drag con quien fue difícil trabajar todos estos años? Sí, habían. Habían. Yo me acuerdo que habían. ¿Drag? ¿Artista, drag o transformista? ¿Transformista? ¿Había gente complicada? Bueno, yo creo que todos somos complicados, hasta yo me meto en el saco, yo creo que todos tenemos el alter ego súper alto, pero bueno, con el núcleo que yo me manejo siempre nos llevamos muy bien. Claro que habían discusiones, que son lo normal de un grupo, pero por ahí creo que más de alguna vez, no sé, como que habían roces con la URA. Imagínate en el Divino, pero hace mucho tiempo, con la URA también creo que alguna vez nos peleamos, más de alguna vez, pero son cosas de la noche, son cosas de alter ego. Entonces es lo que me vengo acordando ahora, que yo cuando recién empecé a trabajar a Divino, llevaba como dos años viñas creo, ¿cuánto? ¿Cómo dos años puede ser? A la Fernanda Brown le rompía los vestidos. Ah, bueno, sí, pues con la Fernanda también fue como al principio una cosa de amor y odio, ¿ah? Bueno, la Fernanda en el Divino tuvo mucho altercado también con la RAISA y también por la manera de cómo es la Fernanda. Entonces yo vi el capítulo de ahí y es muy distinta a lo que era. Está muy distinta, está muy distinta. Sí, creo que todos hemos ido madurando también. Eso te iba a preguntar, al observarte ahora con tus compañeras después de pandemia, ¿hay notado cambios positivos? Sí, sí he notado cambios positivos. ¿Con qué te lleváis bien? Bueno, ahora retomé la amistad con la RAISA, porque entonces éramos uña y mugre de tantos años de amistad y que nos separamos ocho años estuvimos sin nada. O sea, ¿podría volver, cómo se llama el programa que hacían en Viña? En Locas Porque Sí. En Locas Porque Sí, donde estaba la Vanessa Carelli antes. Estaba la Vanessa Carelli, tú también estuviste. Ah, yo también estuve. Pero tú estuviste en Locas y Remate. Ahí estaba yo, verdad. Sí, pues bueno, y siempre con la Dabed, ahora que no, 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 hicimos como famosas, pero mucha gente nos sigue en TikTok, con las locuras que hacemos. Usted en pandemia la dieron con los lives. Claro, bueno, con la JADE. Dieron polémica con los lives también. Sí, con JADE y la Dabed la hicimos en pandemia y bien, bueno, con todo el mundo, trato de evitar peleas y cosas. Bueno. Bueno, para ir finalizando este primer bloque, Darcy la Divina, quiero aceptar una pregunta, porque yo recuerdo en ese tiempo que trabajé en Divino, en el que tú eras el ícono ahí sobre el escenario, que yo me acuerdo que llamaron a Nicole Gutiérrez para un evento, o no sé si fue para trabajar. Te lo quiero preguntar porque yo escuché como lo que escuché, lo que escuché, lo que escuché, entonces quiero saber cuál es la versión real si es que tú la sabes. ¿Llamaron a Nicole Gutiérrez y no llegó? No, o sea, yo nunca escuché eso. Ya. Lo que yo escuché es que la Nicole quería llevar un show al Divino, pero ella iba con todo su elenco. Entonces, por lo que yo escuché, no sé si esto será verdad o no, le dijeron que no, que no podía sacar el elenco que ya estaba en el Divino, porque ella quería meter todo su staff, ¿cachai? Y es lo que yo me enteré, y le dijeron que no, por lo que yo sé, nunca supe de la fuente como... O sea, si lo hubiesen aceptado, ¿tú hubieses tenido que salir tú del show? Claro, pues si hubiese aceptado el dueño de la discoteca, hubiésemos tenido que salir todos. Darcy, ¿por qué no existen de Switch? Nunca me gustó el esquema que tenía el programa, siento que no... Bueno, la frase está súper repetida por la IANI, que yo no sé si es historia para llorar, pero creo que no... ¿Por qué mostrar ese lado como un poco burdo, un lado como no lo aceptan, pobrecito? Da más pena, da más pena, da más pena. ¿No te gustaba eso? No, creo que hay hartas transformistas que tienen su profesión, y ¿por qué no mostrar eso? Y aparte de la vida nocturna. Es televisión igual. Pero en otros países no es así, por eso no quise entrar. ¿Entraría en un reality? ¿A un reality? ¿De televisión? Sí. Sí, 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 es entretenido. Yo soy bien casera, así que yo feliz en cerrar. Ya. ¿Tuviste una conducta de riesgo o quieres saber cómo está tu salud sexual? Los amigos de AHF Chile están realizando test rápido de VIH. Esto es gratis, seguro y totalmente confidencial. Darcy, los resultados te lo tienen en 20 minutos. Así que voy a dejar el WhatsApp ahí de AHF Chile para que usted vaya, agende su hora y se haga el test. Es súper importante estar ahí pendiente de qué pasa con cada uno. Así que aplausos para los amigos de AHF que nos presentan este segundo bloque de Dársela Divina. Oye, qué avanzado está la tecnología. 20 minutos. ¿Por qué no los traes y lo hacemos en vivo y esperamos los 20 minutos y damos la respuesta en vivo? No, no se puede. A mí hubiese sido entretenido, pero como esto es totalmente confidencial, no se puede. Pero bien, ahí ya sabe entonces si necesitas hacerse test o compartir el dato, por favor, hágalo. Ah, y sigan los amigos de AHF Chile en su Instagram porque sé que están subiendo contenido y enseñándonos sobre sexualidad. Perfecto. Y prevención. Ay, Darcy. ¿Qué opinas de lo peligroso que está el barrio Bellavista? Todos los días a mí me llegan historias de asalto. Hace poco a un amigo lo secuestró un Uber. ¿Qué pensás tú eso? Tú trabajás ahí, tú cachás que la gente gay se muere ahí. ¿Qué sabes tú? Mira, creo que es una fatalidad, Bombero Núñez, una cosa que no se puede andar. Está a la orden del día, los celulares, los hueones con moto. No sé si serán extranjeros o chilenos, no quiero aquí meter a la bolsa a nadie. Pero no, hay que tener mucha precaución al salir, tener todos los cuidados. Más que una de repente, también sale de repente media curadita de las discos, entonces ahí se aprovechan. Entonces hay que tener ojo, pero está malísimo, malo, malo, malo. ¿Qué consejo tú le podrías dar a los dueños de locales? Porque, bueno, yo no quiero responsabilizarlo a ellos, pero no se me ocurre otra forma de que la gente se pueda unir para, no sé, poner más seguridad. Es que yo creo que no hay ni una manera de darle como responsabilidad a los dueños de locales. Yo creo que la responsabilidad va por uno mismo. El gobierno, sí, por seguridad, obvio. Y ya, eso voy a decir, corta y edita y yo creo que esto también debería ser del gobierno, hacerse cargo el gobierno o el gobierno nuevo que viene. Hacerse cargo y no ser tan blando tampoco, porque lo toman y a los dos minutos están afuera. Darse la divina, ¿eres una de las transformistas mejor pagadas? No sé si mejor pagadas, ¿a qué le llamas tú mejor pagadas? No, no, no hablemos de cifras, hay un... Pero, ¿cuánto? Es que tú me dices mejor pagada y a lo mejor gano 20 lucas y puede ser bien pagado. Pongamos que el promedio son 30. ¿Quién? El promedio. El promedio. ¿Ya? ¿A dónde? ¿Dónde pagan eso para ir, digo yo? ¿Por qué estoy ganando 7.500? ¿Dónde oye? Ya no. No, yo sé de algunas que le pagan 30, pues. Bueno, voy a volver a la pregunta, no quiero que hablemos de dinero. No, no, porque igual hay que respetar eso. No, no soy la más pagada ni cagando, ¿no? ¿Cuánto es que no? El promedio normal. ¿Cuánto es el promedio normal? No, el promedio normal, no lo que lo canes tú. ¿El promedio normal es lo que digo yo? ¿O es más? Un poquito más. Un poquito más. Sí, más, sí. ¿50? Claro, por ahí. Lo que pasa es que cada una también pone un valor. Claro, obviamente, por eso te pregunto. Claro, en tu trabajo, pero yo creo que la mayoría estamos como ahí, al mismo nivel, ¿no? Sí. Obvio. Ya, sí, porque yo igual tenía como una idea de unas que dicen que son como las más pagadas. No, niña, ¿a quién? ¿Lo digo? Dilo, pues, mojate el potito. Bueno, yo tenía entendido que Aska Sumatra y Janine Day eran una de las mejores pagadas. Puede ser, sí, puede ser. Porque yo me junto con ella y escucho también ahí por ahí valores y sí, yo creo que sí. Bueno, y hay varias. Y se rajan, ¿se rajan cuando salen contigo? Sí. ¿Las mejores pagadas? Las mejores pagadas, la Janine se raja, me lleva en su auto, no me cobra benzina, pero le tengo que comprar cigarro. Ah, ya. Le tengo que comprar cigarro en el camino. Y un café. O sea, hay buena onda, hay buena onda. Sí, hay buena onda. Pero también hay envidia en el ambiente de la transformista. O en el ambiente que hay, digamos en el ambiente que hay en general. En general, sí. Pues en todo, trabajo hay envidia. Bueno, sobre todo en este que la envidia, tú la veías ahí palpitante. Pues, ¿cómo te veís? ¿Qué te ponís? O ¿qué te pones? Perdón. ¿Qué te ponís? ¿Qué te ponís? ¿Qué te ponís? Y claro, pues, te miran, qué andáis trayendo. Pero yo creo que es parte de, también. ¿Parte de? Sí, del trabajo. ¿Estás acostumbrado? Sí, obvio. Obvio. ¿Qué opináis de la FUNA que le hicieron la semana pasada? Bueno, la semana pasada, antes pasada, no sé cuándo fue, a la Sofía Fluor? Mal, pues. Se me cayó ahí mi guachita la Sofía con lo que dijo. Ahora entiendo en el contexto que lo dijo, porque fue en un contexto de humor. Ajá. Pero la gente está súper sensible con varios temas. ¿Es sensibilidad, crees tú? Sí, claro. Y también por una cosa de respeto al mundo de las transgénero, de las travestis, de todos. Hay que saber también ahora hacer un poquito de café con ser, porque la gente está sensible. Y no tocar temas que te puedan traer estos problemas. Porque, en definitiva, mira, me llegó a poner nerviosa, porque lo encontré que fue tremendo lo que le pasó a la Sofía. Más que, por aquí cayó un tercero que no tenía pito que tocar, que era la asca sumata. Cayó la raiza, cayó la asca. Entonces, hay que tener mucho ojo con lo que uno habla. Mira, yo como que reflexioné sobre lo que pasó. Yo siempre he dicho que en la comunidad, antes nos reíamos de cosas que entendimos que ya no había que reírse. Y así hemos ido aprendiendo también. Sí. Y yo creo que este chiste de, oye, por tu culpa nos pegan en la calle, es uno de los que ya finalmente tenemos que superar y aprender que ya basta de... Claro. O sea, es como un poco agresivo el chiste. Entiendo, a mí me gusta mucho el humor negro, que también lo hago, pero entiendo dónde hacerlo y en qué parte hacerlo. Pero, bueno, hay gente que es súper delicada en los temas y hay gente que en verdad le da lo mismo y ríe. Exacto. Pero también hay que poner el paralé y ir frenando estos tipos de humor. A mí, ¿sabes lo que me gustaría? Mira, yo entiendo que a nosotros, como comunidad, sobre todo los gays, les debemos mucho a la comunidad trans. Les debemos mucho. Demasiado. Pero, a mí, lo que me gustaría que si el día de mañana alguna transformista o algún generador de contenido o yo, no sé, nos mandamos una caga así, que no estamos siendo en ese momento conscientes que nos estamos mandando una caga así, en vez de responder con violencia, que nos enseñen, que nos eduquen, que nos digan, loco, eso ya no... Esto se tiene que ver así, se tiene que hablar así. Sí, porque eso me asusta un poco a mí, que dentro de la misma comunidad siga existiendo tanta violencia, no sé, para comunicarnos entre nosotros. Darcy, pasando a otro te van a que ver. ¿Luz Violeta merecía ganar The Switch? Ay, qué complicada tu pregunta. ¿Qué le das ahí? Sí, fíjate, es que era como la más completa dentro del programa. Sí. Sí, porque no cantaba mal, se veía bien. Sí, yo creo que sí. Bueno, también estaba el Bototo ahí. ¿Quién más tuvo? La Sofía. La Sofía Camará. Ajá. Ah, me encantaba, la Sofía Camará, le mando un besito también. Sabelo. Sabelo. Y bueno, yo creo que todas merecían ganar, pero sí, a la Luz Violeta. Yo la encontraba buena, yo no sé por qué se retiró, quizás no le dio el cuero de chancho que hay que tener en esta pega porque mucha gente te puede destruir o te ama. Bueno, el primer The Switch lo ganó y el segundo se retiró y eso usted lo puede ver en el capítulo anterior, por si quiere saberse. ¿Dar si has renunciado a algún trabajo? Así como que malos tratos, no me gusta esto, no me gustó tu local, no me gustó cómo me estáis pagando. No, nunca, nunca, no. Gracias a Dios siempre me han atendido bien. No es que te atiendan, yo, esa weá que tienen algunas transformistas de ir a un local y que te tengan casa, catering, con alfombra roja y weá, yo, mira, yo que me tengan un espejito y hay un copetito feliz, pero eso de, está bien que uno sea artista y te hagas valer como artista, pero ya tampoco es que venga Madonna, pues weá. Entonces de repente exigen mucho y eso, al final los dueños dicen, no, no la traigamos porque, ¿para qué? Terminan gastando más de lo que... Claro, aparte tú vayas a trabajar si no vayas a comer como vaca ni nada. ¿Hay muchas de esas? No sé. Darcy, ¿qué transformista jamás dejarías que te maquillara? La Dabed. ¿En serio? No, la Dabed no, semejante mona cara lavada, yo no la dejo a la Dabed y te pego. ¡Ferro! ¡Ferro! Cristina, la Dabed lo voy a tener aquí para que te deshacen. No, sí sabe que se lo digo con cariño. ¿Quién no dejaría que me maquillara? La Angie Grace. ¿No te gusta el maquillaje de la Angie? No me gusta, no en mi cara, quizá en su cara se ve bien, pero no me gusta el, no sé, yo tengo otro, no otro estilo de maquillaje porque somos varias las que somos iguales, pero... Pero claro, creo que la Angie está como intentando estar como actualizada en el maquillaje, porque ahora se borra todas las cejas, se la hace como más drag, lo cual lo encuentro estupendo, que vaya como en la actualidad. Pero yo creo que ya no me dejaría que me maquillara. Ok. No. Darcy, ¿hasta qué edad piensas hacer transformismo? Mira, una pega tan cortita, pero uno nunca sabe, hasta, no sé, hasta que me dé el cuerpo. Pero ¿no tienes pensado así como, no, ya, 10 años más, no? No, no tengo pensado 10 ni 20 años más, pero sí tengo un proyecto a futuro que no lo quiero contar, pero las cosas no resultan, pero es como retirarme y ser yo el mismo que administre lo que yo quiero. Regio. Se va a llamar las divinas. Las calcomanías. Las Club D, dijo la otra. Oye, ¿y ha ido a trabajar al Club D? Sí. ¿Ya vi? El puro esqueleto. No, mentira, no, bonito, bonito. No, hay que apoyar, hay que apoyar, hay que apoyar. Por último está la piscina. Por parte de pago, dijo la otra. No, está bien. Ay, así son tallas, no se pongan graves. No, no, hay que apoyar, apoyemos cuando salgan estos locales nuevos, apoyémoslo porque no podemos dejar morir la cultura. Obvio, el carrete. Sí, el carrete, no puede. Atrévete a vivir la experiencia en Rincones de Bali, centro de masajes para hombres especializados en masajes tántricos. Darcy la divina. Ay. ¿Qué? Estaba haciéndole ropa en la cara. ¿Qué? Ay, Dios mío. ¿Habías escuchado de Rincones de Bali? No, fíjate. Maravilloso, ¿por qué? Los amigos de Rincones de Bali te han enviado un regalito para que tú vayas a conocer este centro que está ubicado a la salida del metro Escuela Militar. ¿Conoces por allá? Sí, pues. Estoy haciendo aseo todos los días. Sí, sí conozco. Darcy, Rincones de Bali te envió su producto estrella para que tú lo ocupes con tus parejas sexuales. ¿Tienes parejas sexuales? Estoy casada. ¿Estás casada? Sí. ¿En serio? Sí. A ver, ¿y tú tatuajes en la mano? Estoy llena de tatu. Mírala. ¿Y el amor la Fer? ¿Cómo estamos la Fer? Bien. Va a tener su guaguita ahora en marzo. Ya, bacán. ¿Cómo le va a poner Darcy? Parece, ¿ah? Darcy. Oye, mira, a la cámara ya muestra el regalito. Muchas gracias, chiquillo. Obviamente que lo voy a ocupar. Mira qué linda presentación. Muéstralo, muéstralo mientras yo leo qué es. Sácalo. Ya, sí. Esto lo vamos a leer después. Ok, mira, aquí está. Modélalo, modélalo a la cámara. Mira qué linda. Mira, eso es Afrodito. Vibra junto al poder de Afrodito. Nuestra pócima mágica afrodisiaca te permitirá atraer y potenciar el placer. Oye, mire, trae una peluca. Lita la peluca. El peluquín, mi peluquín. Darcy, mira, abrenlo. Claro, eso tú cuando estés así como en tus momentos íntimos, tú te lo colocas en esta parte y vas a dejarla cagada. Vas a arrasar. Eso es una afrodisiaca, si crees, te lo hecha ahora. ¿Vas a trabajar más rato? Sí, tengo el rato. Entonces, antes de trabajar, tú te haces así. Me pongo y me froto. Y te sale vuelo. ¿Y esto se puede poner en el ano? Vamos a preguntarlo a los amigos del Reconesbal y se puede poner en el ano. ¡Ay, qué exquisito! Rico, rico, rico. Tiene un olor como a chocolate, vainilla. Exquisito. Y Reconesbal y te envió un masaje descontracturante, más un masaje tántrico, más una exfoliación corporal. No te puedo creer que rico masaje. Tienes que ir a cobrarlo. Tienes que ir a cobrarlo, porque ya has sabido de varios invitados que han ido a cobrarlo. ¿Que han ido? Sí, casi todo han ido. Voy. Así que... ¿Con esto mismo voy? Con eso mismo tú vas y te vas a hacer un masaje. ¿Puedes hacer todo eso o puedes quitarle si quieres el tántrico? Ya. ¿Te han hecho un masaje tántrico alguna vez? Sí. ¿Sí? Sí, y he pagado también. Te recomiendo que tú lo hagas con ellos, porque son 100% profesionales. ¡Aplausos para Reconesbal y! ¡Gracias, mis amores! Bueno, Reconesbal y presenta esta sección de Arsina Divinam, donde yo creo que tú me respondas con la verdad. Ok. ¿Ya has buscado algo en Grindr? Sí, por supuesto. ¿Qué? Picopo. ¿En serio? No, voy a buscar el arriendo de un velador. No, pues... ¡Empanada! Hay gente que ha buscado eso. Sí, obvio, obvio. No, pero la plataforma es para eso. Hay gente que, ¿cómo se llama? Ha encontrado arriendo. Sí. Pero la plataforma no es para eso. No, pero ya se presta para eso. ¿Puedes buscar a Sex and Grindr? Sí, obvio. ¿Y has concretado? Sí. ¿Y cómo te va? ¿Me da miedo? Sí, ya. Soy como medio quisquilloso en eso, pero más de alguna vez lo ha hecho. ¿Ya? ¿Y te lo llevas ahí al departamento? Sí, o de la disco, en el baño, rapidito. ¿En serio? Sí, pues sí, rapidito. De repente uno anda como curadita, anda y ganosa al baño. ¡Eso! Y después ya, chao, mi amor. Besito en la mejilla, que lo pases bien. No vemos la pista. Claro. En la intimidad, cuando te quitas la ropa, ¿cuál es la reacción de la gente? Me dicen, ah, no la cagaste. ¡Eso! ¡Está imperfecta, güey! ¡Eso! No, no sé. Es que nunca me he sacado la ropa así como que él esté frente mío. Me la saco cuando estamos abrazados. Se va saliendo. Se va saliendo. Se va saliendo de la ropa. Es cuando te levantas de la cama y vas al baño a potito pelado. Sí. Claro, sí. ¿Pero a ti te intimida que te vean desnudo? No. ¿No? No, el cuerpo es cuerpo. El cuerpo es cuerpo. Sí. Bien. ¿Dónde caben dos, caben tres? No. ¿No? No me gustan los... A mí no me gustan los poliamor. Respeto mucho las relaciones poliamor. Sé que tú has tenido varias fallidas, pero no me gustan los poliamor. Yo soy re cagá. La uva me la como solita. Oye, ¿sabes que me acordé de algo con lo que acabas de decir? Es que has tenido fallido, ¿no? ¿Poliamor es fallido? No, fallido no. No es la palabra fallida. ¿Cuál es la palabra? Fracaso. Fracaso. Mira, Darcy la divina. Me estás colocando en un gran fracaso. Mira, te voy a contar algo. Yo estuve mucho tiempo enojado contigo. ¿Por qué? Mucho tiempo. Porque mi última poli relación, yo mi vida privada yo la mantengo súper, súper privada. La gente como que no cancha eso, pero yo como que procuro que mi círculo nomás conozca mi vida privada. ¿Ya? Y tú en un live con la David expusiste algo de mi relación y ahí me quedo la cagada porque obviamente toda la gente empezó a preguntar. ¿Pero qué expuse, por? Eso, que yo estaba en una poli relación. Esa fue la David. Yo no tenía idea. David, dice que la David. Y obviamente me trajo problemas porque claramente estas otras dos personas no tenían nada que ver con el medio y por eso terminaron conmigo. ¿Y terminar? ¡Qué bueno! Por tu culpa. ¿Estás bien? Pues está bien, pues si las cosas son de dos. Las cosas son de dos. No, no, no. Pero yo quiero decir que no han sido fracasos mis poli relaciones porque uno siempre aprende. ¿A ti te gustan? Es que no es que me gusten. Pero si se da, si existe la química, si existe algo bonito en que los tres, los dos, los tres estemos de acuerdo, es rico. Claro. Se pasa rico. No, yo por eso te digo, yo respeto mucho el poli amor pero yo no tendría una. ¿Los amigos se besan en la boca? Sí. ¿Tú te besas en la boca con tus amigos? Con mi mejor amigo. ¿Quién es tu mejor amigo? Mauricio Alarcón. ¿Se besan entonces? Sí. Maravilloso. ¿Has tenido sexo vestido de mujer? Sí. ¿En serio? Sí. Ah, ¿y ahí? He tenido sexo de mujer y no de mujer, de personajes. ¿En serio? Sí, sí. En el camarín del divino con mi pololo, yo estaba vestida de la chilindrina. Y yo de activa. ¿Ya? Me movía los cachitos. Sí. ¿En serio? ¿Y qué otra personalidad? No, pues esa ha sido la más así como... Extrema. Rara. Bizarra. Sí, bizarra vestida de la chilindrina. Dándole duro. Rarísimo, pues bueno. No, muy raro. Y lo demás sí, pues de mujer y todo, porque se da nomás, pues. No con héteros, ah. Hablo con gay igual. Oye, pero yo supe que los heterosexuales buscan mucho a los transformistas. Claro. Sí, son los morbos que hay, que existen. ¿Te han buscado heterosexuales? Sí, bastante. ¿Y? Yo voy, pues. ¿Concretar ahí? Sí, concreto. ¿Y son entretenidos heterosexuales? Entretenidísimo. Y después, besitos en la mejilla, si te he visto no me acuerdo. Exacto, es un código. Claro. Es un código. ¿Ya? ¿Y te han ofrecido plata? Sí. Nunca he aceptado. ¿Nunca he aceptado? No. ¿Cuánto te han ofrecido? 700 lucas. Me ofrecieron en un bar que le mandó un saludo al Casaba Bar en Viña, en San Martín. Un señor. 700 lucas y me pagaba el hotel en el Cheraton Miramar y todo. Si usted está viendo este video, ya. Sí. No, la gente en su casa va a decir, ¡eh! Ya se te sientan, pero es verdad. No, yo te creo. Yo te creo. Es verdad. ¿Y cómo me han ofrecido 20, 30 lucas? Ajá. Eso sí lo aceptamos. Ahí voy, porque en McDonald's, cuarto libra. No, nunca he aceptado la plata porque ahí yo pongo en juego también los valores que tiene uno, ¿eh? Pero por algo tú también trabajas. Ok, pero... O sea, la plata, si tú me dices OnlyFans, sí, todo el rato, pero si un gallo viene y te ofrece plata por sexo, no va con mis valores. No, no, no lo hago. Ok, pero tú estás ahí diciendo que es malo aceptar plata por sexo. No, no es malo. Para mí, no va conmigo. No va contigo. Claro. El que lo haga bien. Pero igual, yo soy de las personas que yo... Mira, yo igual creo lo mismo, porque a mí, yo nunca he aceptado, pero yo siempre creo que todos tienen su precio. Tú dirías, ¿y por un precio que te den? Hablemos precio real, un precio realista. ¿Se te sienta en lucas? No. No va, ¿y por qué? ¿Sabes cuánto es lo máximo que me han ofrecido a mí? Y esta vez testigo nuestro amigo Don Marito. Ya. Que no, no, no fue, no fue, pero él vio la... Él estaba presente en ese momento. Un millón tres. ¿Y por qué lo aceptaste? Me dio miedo. ¿Por qué? Esa es la verdad, me dio miedo. Bueno, no sé, no sé. Ya bueno, un millón y medio, ya igual yo la pienso, po. Yo igual la pienso, digo, un millón y medio, por cuánto, 20 minutos, 40 minutos, y al otro día... Así el trabajo rápido. Claro, y al otro día, hoy, al mollo, así rapidito. Así, ya, pues, 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 porque hasta la vacuna me duele. No, no sé. Sí, comenten ustedes. Comenten. ¿Irían por un millón y medio? Yo creo que todos sí. No, no sé. Yo sí, yo lo asumo y digo que sí. Darcy, ¿qué piensas cuando te miras al espejo? Que estoy vieja. ¿En serio? Sí, me encanta, pero me enorgullece estar más madura y más con líneas de expresión en mi cara. ¿Con líneas de expresión en tu cara? Con líneas de evidencias, las líneas de la vida. Me encanta verme más maduro a la cara, verme mirar un señor. ¿Y las líneas del...? De tan intacta, por si tú sabes que soy activo. Estetic line, estética facial avanzada. Hoy ya no es necesario entrar a un pabellón para mejorar eso que por tanto tiempo te molestó. Solicita tu hora por las redes sociales de Estetic Line, Facebook e Instagram, o por su página web, esteticline.cl. Esto queda en plena Providencia, a una cuadra del Mall Tobalaba. Estetic line, detalles que marcan diferencias. Precioso, Estetic line. Te mando un besito a Estetic line. Oye, espérate. ¿Qué pasó? Oye, Estetic line te envió un regalo, dársela a diversas. ¿Tienes tu teléfono por ahí? Sí, lo tengo acá. Por favor. Por favor. Te lo voy a hacer llegar porque esto es modernidad. ¿Ya? Mientras tanto te lo envío. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú te harías alguna reglina o alguna operación estética? Me he hecho cositas con Estetic line. Ah, te he hecho cositas. Ah, tú no, tú no te vas a regalar nada. Le mando un besito. Oye, pero ¿qué premio es? No, si esto lo ves, es que no tengo señal acá. Ay, no te creo. Es bueno. No hay premio de Arsila Divina. No, no. Así, señoría, amigo. Oye, mira. Los amigos de Estetic line te enviaron un Pink Glow. Oye, el Pink Glow es lo mejor. ¿Ah, tú lo he hecho? No, lo iba a hacer. ¿En serio? Sí, así que me cae de vería el premio. Mira. Dice, repara activamente la piel, ayudando a recuperar el nivel óptimo de minerales tales como el sodio, potasio, calcio y magnesio. Que te faltan a ti, ¿eh? Te faltan. Estimula la síntesis de nuevo colágeno, elastina, fibroctina y ácido hialurónico. ¿Qué? ¿Qué dijo? Que da ácido hialurónico. Que hay regio. Cuenta con ácido hialurónico que hidrata profundamente para una piel radiante. Mira, vaya a quedar, pero... Y ayuda a prevenir la formación de nuevas imperfecciones en la piel. Todo esto es el Pink Glow que usted puede encontrar ahí con Estetic line. Oye, recomendadísimo. Yo ya me he hecho cosita, unos retoques en la cara, así que manda un saludo a Estetic line. Así es. Oye, sí, también tengo que decirlo que yo, mi cara, mi rostro también está en manos de Estetic line, así que es 100% confiable. Bueno, ya te he hecho arreglo entonces... ¿Sí? Sí. ¿Y qué otra cosa te haría ahí? ¿No solo la cara, así como corporal? No, el cuerpo no. ¿No? No me lo toca. Sí, bueno, igual tengo pancita, lo normal, pero no me haría ni una intervención en el cuerpo. No, perfecto. Darcy, lenguaje inclusivo obligatorio en las escuelas. ¿Qué te parece? Sí, yo creo que va a haber más adelante, pues. ¿Sí? Sí, se está usando mucho. Ajá. ¿Y qué opinas del lenguaje inclusivo? Me encanta, sí, lo ocupo. ¿Cómo? Con mis amigos, con gente hetero. Con mis amigues, dejo. Con mis amigues, con todes. No, lo uso mucho con la gente hetero como para ir educándolos. Ah, le explica a la gente hetero... Claro, que es todes, porque todavía hay gente hetero que dice que es todes. Y digo, bueno, es todo, no tiene etiqueta. Ajá, perfecto. Está bien, está bien ir educándolos... Sí, de todas maneras. Los heterosexuales, porque realmente los heterosexuales no entienden que existe esto en género binario... Hay gente hetero que no entiende todavía lo que es hetero. Claro, es verdad. Hay gente que tú le dices, eres hetero. Yo no, yo no soy así. Es verdad. No entienden. Ay. Burras. Darcy, ¿qué piensas de las drogas? Eh... No, yo no consumo drogas. Nada. Ni marihuana. Pero, bueno, cada uno tiene la posibilidad... ¿Y por qué me dirás? Porque, bueno, tú eres un culoca. Tú eres quieta y tú sí. No, yo no le hago ni la quieta ni la tussi. Yo no sé por qué la quieta se llama quieta si no te deja quieta. Te deja inquieta. Te deberías llamarse inquieta. No, yo no. Pero sí, cada uno puede solvertar sus drogas, sus diéseles, está bien. Pues cada uno sabe lo que mete en su cuerpo. Perfecto. ¿Cómo ayudas a evitar el calentamiento global? ¿Cómo ayudo? ¿Ayudas? No, fíjate que no ayudo. Sería muy cínica en decirte que ayudo. No, para nada. ¿Se agradece la sinceridad? No, para nada. No hago nada por el calentamiento global. ¿Puede un tercero si se está acabando el mundo? Claro, voy a pensarlo. ¿Vas a evitarlo? Sí, voy a ver. Ya. ¿Soluciona la crisis migratoria, Darcy la Divina? No hay. ¿No hay? No hay. Es difícil que haya algo, una solución. ¿Por qué? Porque hay muchos pasos fronterizos que son inhabilitados y la gente sigue entrando. ¿Inhabilitados se dice? Inhabilitados, sí. La gente sigue entrando, entiendo que es por una necesidad de venir a trabajar y surgir. Bueno, no todos vienen a trabajar y surgir. Sí, no, obvio. Hay gente que también viene a delinquir, pero ¿por qué te ríes? No, no, no. Pero hay gente que se le tiene que dar la posibilidad del trabajo. Con el trabajo no se le niega a nadie, pero solución. No estamos metiendo todo el mismo saco. Claro, sé que viene de todo y como también nosotros hemos ido para afuera y también hay chilenos que roban afuera. Exacto. Pero creo que solución por hoy creo que no hay. No hay. ¿Complicado el tema? Es complicado. Que es un tema que podría hablar horas y horas. Imagínate cuando empiecen a llegar las transformistas venezolanas, colombianas, haitianas, afganas. Me encantaría. Y sobre todo a las afganas andar con pañitos en la cara si no me afecto más. ¿Te imaginas? Más. Ver si le adivinas, ¿cuánto te hacía ahí en pandemia haciendo esos live? ¿Cuánto fue lo máximo que te hiciste? Un millón cuatro. En el primer retiro del 10%. Pero no, pero la plata que ganabas y tú con la gente. Eso. En el primer retiro porque los live que hacíamos con la Dabed y todo eran como dos gambitas para cada una. Cuatro gambas. O sea, si yo me acuerdo que ustedes hacían de todo. Sí. De todo. La gente lo pedía y siempre agradecer a la gente que siempre estuvo ahí. Y ahí se demostró también el cariño. Exacto. Pero la gente sabía que pegan para nosotras no había. Exacto. Súper. ¿Harta plata? Harta plata mejor que en los bares cuando uno trabaja. Mira. ¿Y tú pedís dopina? Sí, obvio. ¿Sí también? Sí, paso la gorra, la atalaya, le digo yo. Paso la atalaya. Voy a pasar la atalaya, por favor. Pasemos después la gorra también. La atalaya, digo yo. Ya. Darse la divina. Para ir finalizando. Última pregunta. ¿Cómo estoy en la pregunta bien? Perfecto. ¿Tres regiones de Chile donde se habla o se hablaba Mapudungún? Darse la divina. Temuco. ¿Regiones? Temuco. Y Chisbarongo. Y Navidad. La región de Navidad. Y yo llego. Y región de Navidad, dijo la Paula Daza. Navidad. Bonitos, bonitas. Esto fue Martí la divina. ¿Cómo estuvieron las preguntas? Bien. Lo pasé regio. Muy bonito el espacio. Te quiero agradecer, Rob, por haber pensado en mí. Y también agradecerle al público ahí que vea el Rob, que lo sigan. No, la gente te está viendo. Sí, y no me destruyan, por favor, en las redes. Pues traté de ser lo más sincero. Mira, hay hartas preguntas que yo te quería hacer, pero finalmente preferí eliminarlas para evitar de hablar de algunas personas. Pero mira, quiero saber algo. Ahora que me acordé, ¿qué pasó con tu programa que tenía en web? ¿La Divina Noche? Sí, diría Volver. Mira, fue un proyecto que tenía 17 capítulos. Era solo eso. Y después se terminó el proyecto. Tuvimos conversaciones, pero dedicar mucho tiempo y yo también perdía trabajo por estar en el programa. Entonces, lo pasé bien, disfruté una bonita experiencia. Agradecerle a Canal Caleido, pero fue, fue una bonita experiencia. Darcy, la Divina. Los amigos de Pop, si acaso, se han hecho presentes en este episodio y te han enviado este regalito. Pop, si acaso, se dedica a vender figuritas Funko Pop y otras marcas. Si usted es coleccionista o quiere hacer un regalo entretenido especial, vaya a las redes sociales o a la página web de los amigos de Pop, si acaso, porque ahí van a encontrar todas esas figuras que usted no encuentra en otros locales. Los amigos de Pop, si acaso, las vienen. Darcy, te enviaron esto. Especialmente para ti, así que para que lo hablas y lo muestres a tu cámara. Qué amor, qué amoroso. Mira, una toallita. Bueno, no se le puede decir negrita a la wea ahora. Una choquita. Una toallita, yo la toallita. Es una toallita que tengo yo, una amiga yo llevo. Ay, qué amor, qué lindo se pasaron los chiquillos. Miren el rey león, qué precioso. Sácanse, lo muestro, lo muestro a la cámara. Qué lindo. ¿Viste el rey león alguna vez? Uf, lo vi pero entero. Y lo vi bien acompañado, me acuerdo. Miren qué lindo. Sí, con el pinilla, me acuerdo. Se lo vi con el pinilla. Mufasa, Mufasa, Mufasa. Mira qué precioso. Muchas gracias, chiquillos. Ahí va, ahí va, a ver. Ahí está, qué lindo, precioso. Muchas gracias. Aplausos a la amiga de Pop, si acaso. Qué lindo. Y también. Ay, pero Rom, me muero, me voy llena de regalos. Esto no hay que devolverlo, pues estos son. No, esos son tuyos, co. Estos son de colección, Darcy la Divina. Ay, rey, yo a ver. Y los amigos de Frenchy Boys que se dedican a vender ropa y accesorios dedicados a la comunidad LGBTQ+. Tienen ropa bella y accesorios bellos. Así que voy a dejar ahí sus redes sociales para que usted vaya. Envíos a todos. Chile, obviamente. Toda esa ropita, esos jokes que yo estoy usando en mis redes sociales. Te he visto. Son de los amigos de Frenchy Boys. Así que te enviaron este regalito para ti, Darcy la Divina. No tengo idea qué es, porque no sé. Así que abrámoslos ahora en vivo. A ver, ¿qué será? Unos boxers. A ver, no, esto es como una joya. Esto es carísimo. No, mira qué lindo. Creo que tú la tienes también. ¡Ay, sí! Miren qué bella. Mira, el ro también la tiene. Mira, la tiene también. Pontele, pontele. Ay, qué lindo. Y la voy a explotar. Como las que we... ¡Miren! Oye, qué preciosas estas perlas de mar. Muéstrala, ahí está. Ahí está. ¿Se ve? Ahí está. Ay, qué buena. Se pasaron. Qué lindo detalle. Accesorio de los amigos de Frenchy Boys. Y aquí se queda. De aquí no me la quiero. Aplausos a Frenchy Boys también por estar presentando este episodio. Darcy la Divina. ¿Algo que quieras decirle a la gente? Bueno, agradecer por la invitación. Agradecerle a la gente también. Recuerden que me pueden seguir a través de mis redes sociales. Darcy en bajo la Divina. Y eso, contenta de volver a trabajar con precaución, con los protocolos. Cuidémonos. Y esperemos que pase luego esta pandemia. Maravilloso. Esperamos sus comentarios. Vamos a estar atentos leyendo todo. Compartan esto en Instagram también. Y bueno, síganos como en Jola Darcy en nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias a ti. Un besito. Besito a ustedes. Chao.